Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo y si como pudieron ver en el título vamos a estar revisando a alan ex guirinei wow nunca pensé decir esto el tema que ha sacado alan sofia así que comencemos con este vídeo sofia la diosa griega no la de la sabiduría veamos qué tal es un beido latrando diosas de falsedad guiado por las pasiones del instinto animal soñando el firmamento me hiciera unas tromas ignorando que soy tan solo polvo estelar la pasaba mirando mi reflejo en el mar con las olas danzando en un eterno ritual pensé estaban tratando de invitarme a bailar pero cuando acepté ellas me intentaron ahogar una noche singular de una mujer entonces contemplé al mundo alzarse en pie se me acercó medio una flor de loto y se fue con su silencio hablo tan claro que entendí que hacer y pensé wow con su silencio habló tan claro que entendí que hacer con su silencio habló tan claro que entendí que hacer muy bueno y veo que hay como verde ahí todavía grey day está ahí no sé tal vez le gusta el verde no lo sabemos bueno capaz que ustedes sí lo saben me gusta me gusta siento que la he visto alguna vez y nadie está ni estará jamás a su nivel y también siento la quiero volver a ver no importa el tiempo esfuerzo que invertiré tan solo ven sofía ven seduce mi mente en el event eriza mi piel otra vez eres tú mi fuente de placer te lo pido ven sofía ven seduce mi mente en el event eriza mi piel otra vez eres tú mi fuente de placer te lo pido y La busqué hasta desgastar mis pies, incursioné en el mar, fui al averno también Jugué contra el azar, por suerte le gané, tomé el oro y la sal Después me regresé y le dije al pueblo, daría esto, daría todo esto Por la chica de la flor, por la chica de la flor Pues no tiene precio, pues no tiene precio La felicidad que me da capturar su amor Ven, Sofía, ven, seduce mi mente, nene, ven Eriza mi piel otra vez Eres tú mi fuente de placer Te lo pido, ven, Sofía, ven Seduce mi mente, nene, ven Eriza mi piel otra vez Eres tú mi fuente de placer Eres tú mi fuente de placer ¡Ah Y ¡Ah Gracias por ver el video. Bueno, demasiado instrumental. Yo lo entendí como que él le estaba pidiendo sabiduría para él, ¿no? Por eso tomó el oro y la sal y le dijo al pueblo que le daba eso a cambio, ¿no? Una cosa así. Me gustó el ritmo, la base, pero demasiado instrumental tenía al final. Eso no me gustó. Es raro que no me guste algo de Green Day. Pero realmente estuvo muy bueno. Se siente, se nota el gran cambio de Alan. Vamos a decirle Alan, pobre. Él quiere que le digamos Alan, listo. Se siente un gran cambio de Alan, pero es un cambio... O sea, no es para mal, es para bien. Pasa que uno estaba acostumbrado a otra cosa y de repente pasar a esto es como que... Te voló la cabeza. Pero realmente me gustó mucho. Y ahora vamos a reaccionar el último... Homo sapiens. Así que, nada, vamos. Hombre sabio, ¿no? Homo sapiens. 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 Creo que mis pies ya perdieron la fe, creo que también mi vista va a ceder, perdón con lo que voy a decir, es muy chistoso, pero nada, me hizo acordar a eso, en algunas partes se parece como la musiquita de Stranger Things, nada, perdón. Disfrutarlo y desperté, eso ya se fue, la luna también, yo me iré, el fuego y la brisa pintando un atardecer. No sé por qué, pero este tema está muy bueno, primero, principal, pero me hace acordar a la verduga de Dios, no sé. ¡Gracias! La luna también, yo me iré, el fuego y la brisa pintando un atardecer, el suelo en cenizas soñando es verde otra vez. La luna también, yo me iré, el fuego y la brisa pintando un atardecer, el suelo en cenizas soñando es verde otra vez. La luna también, yo me iré, el suelo en cenizas soñando es verde otra vez. La luna también, yo me iré, el suelo en cenizas soñando es verde otra vez. En cambio en Greeney era con una voz así cantando con bronca, no sé, un estilo así, pero lo vimos súper tranquilo. Pero realmente su voz es espectacular, yo estoy enamorada de la voz de este chabón, lo tenía que decir. Creo que lo tendría que volver a escuchar otra vez, no hace, escucharlo una sola vez no alcanza, porque Greeney hay que analizarlo un poco mucho. Pero nada, no tengo más nada que decir, me super gustó, me encantó, pero nada, hay partecitas que tiene su toque de Greeney, eso me gusta. No tengo más nada que decir, nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video, pero hasta entonces, no dejen de sonreír y disfrutar la vida. Bye!